Buenas tardes compañeros, nosotros esta tarde les venimos a presentar la obra La Familia de las Cuerdas de la Orquesta Sinfónica del autor Luis Gustavo Fuentes Méndez Los personajes son violín, interpretado por David, viola, por Diana, chelo, marisol, contrabajo, el día, director de orquesta, memo, tropeta, lupita Escena 1, esta escena se lleva en el interior de una casa Niños, levántense, que ya es hora de desayunar Ahí les dejo el desayuno sobre la mesa Me voy a alcanzar a compadre al ensayo de la sinfónica Si viene la palabra, ahí les dejo la ropa en el cuarto de la barba Mmm, que rico Que sabroso No me malo, que quiero que soy como mi papá Tocar como él en la orquesta Y tener voz gruesa y ronca, muy ronca Oye hermano, eso no puede ser Como que no puede ser, crecer tan grande como mi papá y cantar tan grande como mi abuela Pero eso no es posible, no ves que estamos hechos de madera Siempre seremos así, nunca creceremos No es cierto Que sí Que no Que sí, mira este libro Los sentimientos de la familia de la puerta de la orquesta sinfónica del perdido abuso Esta es la encariclada del barro de la moría Te lo dije Cállate, cállate No, no quiero ir ¡Cóces! Ya me voy a decir a mi mamá A mí me voy a decir a mi mamá